Crick to you, see what's on your night Baby you ain't got a chair, porque tu sabes I got it Gotta send the click, car no cabe en la wallet Joy that that's with me, a crazy no le pare Throw it back, come me, tira pa'lante y no le vay You ain't got a chair, porque tu sabes I got it Gotta send the click, car no cabe en la wallet Joy that's with me, go crazy no le pare Throw it back, come me, tira pa'lante y no le vay Compré cuatro botellas y don't bebimos una y media Lo que amo y nos comimos eran como las dos y media Nos reímos tanto como una película y comedia La base tan cabrón como niños maquina de feria No elevamos a otro mundo La base tan cabrón y aprovecha cada segundo Río y no lo confundo Tienes las nalgas grandes como las dores de Dumbo Lo que pose mordiendo a la hermana Ayudándote después de haberte llenado el agua Bueno, también eres mala Y en la cama, botamos la cama Baby, you ain't got a chair, porque tu sabes I got it Gotta send the click, car no cabe en la wallet Joy that's with me, go crazy no le pare Throw it back, come me, tira pa'lante y no le vay